Un aplauso fuerte. Un aplauso a Yulita. Despierta el fuerte aplauso. Un aplauso fuerte. Muy bien. Yocelyn, yo te bautizo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yocelyn, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Yocelyn, yo te bautizo en el nombre del Espíritu Santo. Decimos todos, bendito sea Dios, el que ha elegido en Cristo. Le damos un aplauso a esta nueva hermana. Allá atrás, ¿no tienen manos? Yo te lo bautizo también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, bendito sea Dios, el que ha elegido en Cristo. Le damos un nuevo aplauso a esta nueva hermana. Todos, aplausos. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, el que ha elegido en Cristo. Bendito sea Dios, el que ha elegido en Cristo. Le damos otro aplauso fuerte. Muy bien. ¿Ya están todos? Bien. Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo. Muy bien. Muy bien. Este es el pez que se pone. ¿Qué es el pez que se pone? Es que es el pez que se pone. No, no, ¿qué le van a decir? No, 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 no. Te está. el niño o la niña cuando crece conoce el pecado y va a pecar algún día entre papás y padrino se toman la vela de pie todos de pie los ponemos de pie y papás y padrino toman la vela vamos a ver es porque el diario es todo y cuando tiene un marido una reforma el señor que hizo la gozada la palabra de Dios vamos a celebrar la santa misa en este momento llega el Espíritu Santo a convertir pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor nos ponemos de rodillas para recibir al Espíritu Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino para que se nos conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo cuando Jesús iba a ser entregado a su pasión tomó pan dado de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todo usted porque este es mi cuerpo que será entregado a ustedes decimos todos Señor mío y Dios mío el mismo modo a la cena tomó el cáliz a dote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración de pie por favor este es el sacramento de nuestra fe todos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida del cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a quienes participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra el Papa Francisco nuestro Obispo Dago Berto al orden episcopal preditorio y diálogo del pueblo debido por ti el evangelio el reino de Dios está cerca entonces vamos a la bendición que el Señor esté con ustedes que Dios los proteja y los guarda todos amén que muestre sus rostros sobre ustedes y los haga presentar los sacramentos amén y que la bendición de Dios como poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo se sienta sobre ustedes y permanezca para siempre Cristo es nuestro alegrío vayamos en paz todos demos gracias a Dios vamos a cantar el canto final demos gracias al Señor demos gracias demos gracias al Señor vamos damos gracias al Señor demos gracias damos gracias al Señor gracias ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!